No hay peruano que no conozca los acordes de esta guitarra, el instrumento emblema de Don Oscar Aviles, talentoso cantante criollo recordado como la primera guitarra del Perú. ¿Qué corazón no vibra al escuchar las canciones de este gran peruano? Este peruano que este sábado dejó de existir por una falla cardíaca en el Hospital Rebacliati. Vamos a recordar a Oscar Aviles como un hombre que amó profundamente a su patria, un hombre que daba la vida por su patria, un hombre que amó profundamente su música y a cada uno de los peruanos en el Perú y en el mundo. 90 años de vida y más de 72 años dedicado a su pasión por la música nacional, que demostró y emocionó al público que escuchaba sus canciones, las cuales nunca se olvidarán. Nació en la calle Cepita en El Callao, actualmente lleva su nombre. Su gusto por la música criolla comenzó escuchando a su padre en reuniones sociales, quien cantaba música peruana. Al principio no quiso que su hijo Oscar Aviles fuese músico, pero luego aceptó el talento que tenía su primogénito. Amigas y amigos, ha sido muy grande para mí llevarles estas secuencias de esta guitarra, de la guitarra que pasa por diversas épocas. Destacó por su carrera musical y es recordado por su ingreso a los morochucos cuando tenía 23 años. Tiempo después acompañó con su guitarra a la cantautora Chabuca Granda. En los años 70 formó dúo con Arturo el Zambo Cabero, organizado por Augusto Polo Campos. Este último compuso los valses que el dúo de mejores amigos lo popularizó. Su vida y pasión por la música criolla lo transmitió. La música criolla lo transmitió a muchas personas, especialmente a sus hijos que siguen sus pasos en este género y hasta su nieto, llamado como él, sigue la tradición de la guitarra. Cantaron una jarana San Pedro dijo, ¿Quién es? Y el Padre Eterno responde, ¡Él es Oscar Aviles! El maestro hizo cultura en el Perú y en el mundo. Recibió diversos reconocimientos acompañados de las palmas que lo llenaban de alegría. Cada vez que visitaba algún escenario, como en la última festividad de la Municipalidad de Lima, él deleitaba con su punteo en la guitarra, haciendo suspirar siempre a tantos corazones. Dios me dé vida para seguir entregando a mi Perú algo más de lo que ya he entregado. No únicamente el Perú, sino el mundo entero está sintiendo la partida de mi Padre y hacer la gloria eterna. Dejó muchas enseñanzas, muchos legados, muchas cosas que seguirán aprendiendo y seguiremos aprendiendo nosotros. Es tan amplia su trayectoria que en el momento difícil para la familia, el velatorio, no solo recibió la llegada de artistas, sino que la política se juntó con la música para rendirle homenaje póstumo al maestro Aviles. Son días de duelo para todos los peruanos, para todos los que amamos la música criolla. Don Oscar Aviles no solamente entregó su guitarra, su voz, sus composiciones, sino también fue un gran padre, un gran amigo, un gran vecino, un gran peruano. Yo creo que don Oscar es patrimonio del Perú, es un patrimonio cultural. Y además lo que él nos incentivó, además de haber sido un buen padre, un buen compañero, un buen ciudadano peruano, fue el amor por el Perú. Nosotros desde el Poder Ejecutivo, con el presidente de la República, Ollantumala, y la primera dama de la nación Nadine Heredia, mostramos nuestras condolencias a la familia. Se fue un grande para juntarse en el cielo con su mejor amigo el Sambo Cabero, y formar la gran jarana criolla. Se fue la primera guitarra del Perú, una leyenda que perdurará para siempre. Descansa en paz, Oscar Aviles. ¡Gracias!